Aquí estoy en el Tenampa El María allí toca y canta y él me ayuda a olvidar Y al cantarme estas canciones, todas mis desilusiones, poco a poco se me va Es mi amigo el cantinero, él ya sabe a quién yo quiero y él por qué vengo a tomar Pero hoy me han dado ganas de contarle a todo el mundo Y ahora les voy a contar Viví los días más tristes de mi vida, pagué muy caro el haberle conocido Y me lo dijo una amiga muy querida No le hice caso y ahora estoy arrepentido Cómo me duele el no haberle escuchado No se me olvidan sus bonitos tristes ojos Pero yo estaba totalmente enamorado Y caí en las redes el amar de sus antojos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué verdad, cómo lo siento! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo hacer para olvidar ¡Ay, ay no, ay, ay! Todo es porque todavía no he aprendido a olvidar Olvidar ¿Cómo hacer para olvidar? Vengan todos mis mariachis, cántenme toda la noche Puras que hablen de olvidar Esa que dice se fue cuando el sol iba saliendo Algo así ya no me acuerdo, pero el caso es que se va Se fue al flarear el alma Por el camino bañado en llantos Y Dios, que la quiero tanto Que los orgullos la vi partir Así, con mis propias manos Cabe la tumba del alma mía No más, por ser tan cobarde Por no decirle que la quería Olvidar ¿Cómo hacer para olvidar? Vengan todos mis mariachis, cántenme toda la noche Por las que hablen de olvidar Esa que dice se fue cuando el sol iba saliendo Algo así ya no me acuerdo Pero el caso es que se va Por ti Bueno, vamos a ver